Bueno, vamos a comenzar con la segunda actividad de la tarde. Hemos tenido más o menos 200 personas permanentemente en el Facebook, así que estamos contentos. Ahora vamos a escuchar la conferencia de la doctora Mariana Seriotto. Mariana es médica, especialista en infectología y salud pública, actualmente asesora en la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. Mariana nos va a hablar del escenario perinatal de la pandemia en la Argentina. Mariana, te escuchamos, muchas gracias. Muy buenas tardes, es un placer esta tarde estar aquí con ustedes compartiendo esta actividad. Quiero agradecerle particularmente a las autoridades del simposio por darme la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes, así que en particular al doctor Néstor Wein, que fue quien viabilizó la invitación. Así que muchísimas gracias y empezamos a reflexionar juntos sobre este tema del impacto y el escenario perinatal en la pandemia de COVID en la Argentina. Uno de los objetivos que tiene esta reflexión que hoy vamos a hacer juntos tiene que ver con hacer un análisis del escenario global que significó para los equipos perinatales la pandemia de COVID o de SARS-CoV-2 en la Argentina. No es un objetivo hacer una revisión de los aspectos clínicos o los aspectos diagnósticos o terapéuticos, si bien algunos los vamos a mencionar. La idea es que nosotros hagamos un análisis de aspectos epidemiológicos y de aspectos de proceso vinculados a todo el escenario perinatal que ocurrió y que está ocurriendo con la pandemia en Argentina. Si tomamos los últimos datos disponibles de la sala de situación, nada más que a fines de ver que el número de casos acumulados ya pasó el millón doscientos mil casos, y uno de los datos para mí interesantes que vamos a retomar en un ratito es ver si ustedes se fijan en números más pequeños en la parte inferior de este cúmulo de datos, es la cantidad de personal de salud reportado como infectado durante la pandemia. Más de cincuenta y cuatro mil casos y constituyeron el 4.5 de los casos totales del país, que es un número elevado, es un número comparado con algunos otros países de la región, es un número elevado. Y me interesa remarcarlo para que podamos en un rato volver sobre este tema. En relación a nuestro universo de interés, que son las personas gestantes y sus recién nacidos, y si vemos en estos datos la distribución de casos confirmados por edad y por sexo, sobre la derecha y en naranja, tenemos a las mujeres, y fíjense cómo las filas que se extienden en un número mayor de casos por arriba de cien mil están claramente distribuidas en las mujeres en edad fértil, las personas gestantes, si vamos a incluir más allá del género biológico en el que se hacen las estadísticas. Pero el grupo de 20 a 29, 30 a 39 y 40 a 49 son los grupos donde se concentra el mayor número de casos en mujeres y por lo tanto podemos esperar que el número de embarazos y recién nacidos expuestos a COVID era alto. Esto es un mapa sobre la incidencia, los últimos datos sobre incidencia no los vamos a analizar, pero sí, en un análisis visual y colorimétrico podemos ver que todavía hay zonas de alta incidencia, las incidencias se trasladaron a medida que ocurrían las semanas, sobre todo a partir de la semana 30, 32, se fueron trasladando hacia el interior de la Argentina y como verán todavía hay zonas o departamentos de alta incidencia y ocurrencia de nuevos casos concentrados en varios puntos de nuestro país. Vamos a mencionar algunas cuestiones de la evidencia clínica, este es seguramente un auditorio de expertos y la información hoy se dispone en tiempo real, toda la información de series de casos, de intervenciones terapéuticas se dispone en tiempo real, así que no vamos a ahondar en mayores análisis de los trabajos o de los meta-análisis, pero si tuviéramos que hacer un resumen sobre cuál es el estado de la evidencia, tanto para personas gestantes como para recién nacidos, tenemos que decir que está en construcción. Los datos son muy dinámicos, los niveles de evidencia todavía son bajos, hay pocos diseños prospectivos con un número de pacientes estudiados en forma rigurosa, de manera que toda la información cambia con mucha velocidad, hasta ahora podríamos decir que las personas gestantes no constituyen un grupo con un riesgo muy elevado de morbilidad severa o mortalidad por enfermedad por COVID-19, sin embargo, hay alguna evidencia de que podría haber un incremento del riesgo de internaciones en unidades de cuidado intensivos y de requerimientos de RM. Esto último, el riesgo relativo aumentado de tener que necesitar ventilación mecánica, se ve asociado claramente a comorbilidades y sobre todo comorbilidades preexistentes al embarazo. Estas comorbilidades detectadas, la mayor edad de la persona gestante, la hipertensión crónica, un índice mayor de masa corporal y cada vez más la obesidad se posiciona como un factor de riesgo determinante para la mala evolución del cuadro respiratorio, y también la diabetes previa al embarazo se asocian con presentar una enfermedad más severa durante el embarazo. Y la otra asociación que ha sido descrita en un número menor de series de casos es una asociación con preeclampsia que tiene que ser confirmada todavía. Con relación al impacto sobre el recién nacido, sí sabemos que la transmisión vertical de SARS-CoV-2 es un evento posible, es biológicamente posible, es de baja frecuencia y de aparente curso benigno. En Argentina muchos de ustedes seguramente habrán participado de un estudio que acaba de terminar el enrolamiento que está coordinando el doctor Fernando Pollack y vamos a tener datos locales de una cohorte estudiada prospectivamente y que ha tomado las muestras necesarias para poder determinar transmisión vertical en nuestro medio, así que seguramente en breve vamos a tener datos locales de transmisión vertical. Es importante entender que la confirmación de transmisión vertical requiere muestras particulares. No son las muestras del tracto respiratorio del neonato ni los hisopados los que pueden determinar la confirmación de un caso de transmisión vertical. Requiere identificación viral en placenta o en líquido amniótico previo a la ruptura de membranas o en muestras de sangre periférica del neonato. La muestra respiratoria no es una muestra suficiente para poder determinar transmisión vertical de esta infección. En tanto puede tener aún durante la cesárea exposición a la contaminación a través de la madre, del medio y ni hablar en el parto vaginal donde puede ser expuesto a las secreciones maternas y sobre todo a lo que pudiera ser la eliminación por materia fecal que está comprobada en el parto vaginal, la posibilidad de contacto con materia fecal es elevada, así que todo lo que son hisopados de muestra respiratoria en el recién nacido no es prueba suficiente. En todo caso, tanto por transmisión vertical como la infección adquirida en las primeras horas de vida, pareciera que en la mayoría de los casos es de curso leve y que no trae mayores complicaciones para los recién nacidos. Desde el Ministerio de Salud y a través del trabajo conjunto que se hizo entre diferentes direcciones involucradas en lo que es la construcción de la sala de situación, de las distintas salas de situación, el último reporte de una sala de situación completa que hoy está disponible es de mediados de septiembre. Esta es una construcción que se hizo entre la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica que es quien elabora la información a través de datos reportados en el SNBS 2.0 y trabajando también en la interpretación de estos resultados con lo que es dentro de la Dirección Nacional de Abordajes por Curso de Vida, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, junto con la Dirección de Enfermedades Transmisibles, la Dirección Nacional de Enfermedades Transmisibles se ha trabajado en la construcción de estas salas de situación. Esta es la última sala disponible desde el punto de vista del análisis finalizado. Yo voy a presentar esta sala con la actualización que disponemos ya de algunos de los datos ya para mediados de octubre. La metodología, y esto no es una cosa menor, es que para poder analizar y para poder incorporar como persona gestante para la sala de situación había que confirmar que este evento de embarazada o de embarazo o puerperio estuviera reportado en el sistema. Y una de las dificultades de esto, yo voy a pasar a la siguiente, fíjense, seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con lo que es la forma de notificar, y fíjense que esto del embarazo estaba obligado a ser, está de hecho obligado a ser notificado en la solapa clínica. Es sabido que una enorme cantidad de casos confirmados de COVID se han notificado a través de los laboratorios, a través de los resultados positivos de los laboratorios, y más avanzado en la epidemia a través de lo que fue la confirmación epidemiológica. De manera que el evento embarazo es un evento que ha sido muy regularmente notificado, sobre todo a medida que el número de casos aumentó y que la dificultad de la notificación para los equipos fue cada vez mayor. De manera que todos estos datos que tenemos son de aquellas notificaciones que incluyeron el evento embarazo, pero que es altamente probable que exista un número alto de casos que fueron confirmados desde el laboratorio y que no esté la solapa clínica completa con el evento de embarazo. Con lo cual, la construcción final de las personas gestantes y COVID va a requerir, a tiempos posteriores, el cruce con otras bases de datos, con estadísticas vitales, pero aún así el número es interesante para que analicemos o veamos algunas tendencias. Esta era la información disponible hasta el 13 de septiembre, la última sala publicada, que la pueden encontrar en la página del Ministerio. Yo les traje algunas actualizaciones de los números, de los datos que ya están cargados al 11 de octubre en el SNBS, y entonces podemos decir que al 11 de octubre se habían notificado 11.441 casos de COVID-19 en personas gestantes, que de estos casos que se habían notificado, 4.500 habían podido ser confirmados y que dentro de esos 4.500 se habían notificado 22 fallecimientos. La curva epidémica a lo largo del transcurso de la epidemia tuvo el mismo dibujo, la misma pendiente de ascenso que para el resto de la población general. Es una pendiente similar, no ha tenido ninguna ocurrencia de casos ni una incidencia diferente al resto de los grupos de personas con COVID. Una cosa parecida ocurre cuando vemos lo que son las gestantes de acuerdo a la clasificación epidemiológica, y esto es si se contrajo la infección a través de adquisición comunitaria, de un contacto estrecho con un caso previo, si era un caso importado, como verán al principio la mayoría de los casos eran importados, luego eso se fue diluyendo para ir ganando terreno cada vez más el contacto comunitario. Con relación a la severidad, si bien esto es sobre un número, podemos actualizarlo al 11 de octubre, 66 casos reportados en terapia intensiva, que representaba el 1.9, el 2% de lo que son la totalidad de las personas gestantes reportadas. Esto no es diferente a la población en general, son pocos casos, sabemos que este número está subrepresentado porque en las vigilancias manuales se sabe que ha habido más personas gestantes en terapia intensiva, por eso en el futuro seguramente podremos tener datos más ajustados, pero lo importante es que la proporción en los distintos análisis no muestra hasta ahora que haya habido una mayor ocurrencia de casos que requirieran terapia intensiva entre las personas gestantes por fuera de la población de su misma edad y sobre todo de su mismo sexo. Si nosotros vemos el número de fallecidas actualizado abajo, se ve chiquitito, pero actualizado al 11 de octubre, el número de personas fallecidas eran 22. De estas 22 se mantiene esta proporción de que en el 50% o más se pueden asociar o encontrar la asociación con comorbilidades, hipertensión grave, infección bacteriana, en los casos nuevos incluso se ve ya la incorporación de la obesidad como comorbilidad, la obesidad previa, un índice de masa corporal aumentado previo al inicio del embarazo, así que esto que son estas 22 personas fallecidas se encuentra en cerca del 55% de los casos la identificación en la notificación, insisto, con todas las dificultades que la notificación tiene de comorbilidades asociadas. Esto es un reporte que sacó el 9 de noviembre la Organización Panamericana de la Salud, una actualización epidemiológica por grupos, donde tiene un apartado para personas gestantes para la región, y me interesa que aquí OPS reporta 29 defunciones en personas gestantes al 5 de noviembre, y fíjense que hace un calco de una razón de mortalidad materna hecha sobre la muerte de mujeres embarazadas por COVID o con COVID sobre 100.000 nacidos vivos, cuando en realidad, en general, la razón de mortalidad materna se calcula sobre 10.000, lo que estamos acostumbrados a manejar los números en Argentina, son alrededor de entre, depende de las jurisdicciones, pero alrededor de 2.8, 2.9 por 10.000 nacidos vivos. Fíjense que esto es 3.8 por 100.000 nacidos vivos, así que esa es una diferencia en el cálculo para cuando se miren estos números. Con respecto a la presentación clínica de estas personas gestantes, la verdad es que no tiene grandes novedades, salvo la tos, la cefalea, la fiebre, la adenofagia y la anosmia, como síntomas más frecuentes. Y algunos reportes internacionales que decían que la fiebre era un signo poco frecuente en las embarazadas, no es esto lo que vimos en estas 2.500 embarazadas reportadas. Por supuesto que sabemos que hay muchas más mujeres y, por lo tanto, construiremos información más afinada en el futuro, pero los síntomas son los síntomas habituales, no hubo síntomas particulares en este grupo. Y con relación a las comorbilidades que se pudieron ver en los casos confirmados, fíjense que en ese momento los casos confirmados y la disponibilidad de comorbilidades, de la información sobre comorbilidades, era mucho menor. Solamente en 548 personas gestantes se pudo obtener el dato de comorbilidades, donde asma, hipertensión, diabetes, el uso de tabaco actual o el pasado uso de tabaco, y la obesidad fueron claramente las comorbilidades más frecuentemente denunciadas en el sistema. Existen algunas jurisdicciones que han hecho trabajos más territoriales y trabajos más detallados en relación al seguimiento de este grupo particular, de personas gestantes y recién nacidos. Sin duda, el trabajo que hizo la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud, y en particular la Dirección de Maternidad y Salud Perinatal, es un riguroso trabajo de seguimiento. Yo tengo un agradecimiento muy particular a la doctora Silvia Marzo por haberme permitido presentarles hoy estos datos. Silvia hoy está en el panel reactivo, de manera que vamos a tener la oportunidad de pedirle muchos detalles y de preguntarle muchas cuestiones metodológicas vinculadas a este seguimiento que han hecho, pero que es un seguimiento absolutamente personalizado. Nominalizaron a las personas gestantes con COVID, utilizaron diversas fuentes de datos, no solamente el SNBS, sino sus corredores vinculados a derivaciones. Es una construcción de datos que hicieron en la dirección que les es propia y que tengo el placer de podérselas compartir. Yo simplemente tomé una parte de esto, pero Silvia tiene la posibilidad luego de contarnos más detalles. Y bueno, al momento en el que esto fue cerrado, que fue en el mes de septiembre, eran más de 5.500 personas gestantes las que la provincia de Buenos Aires tenía identificadas. Recuerden que dijimos que eran 11.400 en el total del país, quiere decir que la mitad o un poco más están en la provincia de Buenos Aires, de las cuales se incluyeron los casos confirmados y los sospechosos también. Esto es la construcción que tenían a septiembre entonces sobre la proporción entre casos confirmados, descartados y todavía sospechosos. Dentro de los casos confirmados, es interesante ver que de los casos que tenían a ese momento, ya el 73% de los casos eran casos no activos, eran casos que habían sido resueltos, estaban de alta, y permanecía un número ya menor en actividad. Es muy dinámico el ingreso como caso activo y luego convertirse en un caso no activo. Hay a veces algunos retrasos en lo que es la notificación, sobre todo de los que requieren internación. No tanto en este grupo de gestantes, pero el caso que no se puede desactivar solamente por la ocurrencia de los días o el paso de los días, sino que al requerir internación requiere un reporte manual de salir de la actividad. Así que en este grupo también, como en el grupo de adultos de la edad promedio que tiene o de la mediana edad, que es alrededor de los 30 años, la mayoría de los casos reportados se encuentran inactivos. Acá están entonces las personas gestantes confirmadas por el grupo para la provincia de Buenos Aires. El promedio de edad les dio 29.3, con una mediana coincidente de 29. Esto es muy parecido a la mediana del país. Al principio la mediana en personas gestantes estaba bastante por arriba. Había dado para el mes de agosto, estábamos en 34.5 años, y luego a medida que los casos se fueron aumentando, hoy la mediana de edad está también en 29 años. La clasificación de los casos según el subsector de ingreso al sistema de salud que hicieron en provincia de Buenos Aires, lo que mostró es que un 66.4% de las personas gestantes ingresaron a través del sistema público, con un 33% en el sistema privado. Y es bastante coincidente con donde se confirmó, donde se ha testeado, donde el 69% de estas personas gestantes se testearon en el sector público. Esto es interesantísimo de ver, y es la cuestión de la concentración. Fíjense cómo el 50% de los casos confirmados de personas gestantes se concentraron solamente en 10 municipios pertenecientes a tres regiones sanitarias. Cuatro si consideramos la doce, pero fíjense cómo siempre ocurren estos fenómenos de concentración, que es muy interesante el análisis que hicieron, y porque además yo se los estoy presentando, pero lo fueron haciendo en tiempo real, y esto permite una orientación y una asignación de recursos dirigidos a las áreas donde las ocurrencias son máximas, que es enormemente útil y que permitió una respuesta muy adecuada para este grupo de personas gestantes, y los requerimientos de internación y de derivación. Creo que va a ser importantísimo que Silvia después nos cuente detalles de esto, pero la vigilancia en tiempo real de las incidencias por departamento o por municipio, la verdad es que resulta enormemente útil para la asignación de recursos en tiempo real. En relación a las necesidades de ARM o el ingreso a UTI, fíjense que los números en Provincia de Buenos Aires son bastante parecidos a los que se obtuvieron a nivel nacional, un 2.1% de las personas gestantes requirieron UTI, y dentro de este grupo requirieron asistencia respiratoria mecánica el 40% de los pacientes ingresados. En relación a la evolución de la enfermedad, lo que pudieron poner este sistema de vigilancia tan estrecho, y que incluyó comunicaciones con los jefes de servicio, comunicaciones con los hospitales, fíjense que la mayoría tuvieron un curso leve de la enfermedad, 96% presentaron síntomas leves, y apenas un poquito más del 3% presentaron síntomas severos. No se aleja de lo que es la curva de distribución de gravedad de las personas de esta mediana edad. Según las complicaciones del embarazo que pudieron encontrar en Provincia de Buenos Aires, la mayoría no tuvieron complicaciones, 90% casi sin complicaciones, el 10% presentó una enfermedad hipertensiva del embarazo, diabetes gestacional, o una amenaza de parto de pretérmino, como complicaciones más frecuentes. Y en relación al resultado del embarazo, y esto simplemente lo quiero mencionar, porque es un poco temprano para poderlo pensar en comparación con otros años, pero para la Provincia de Buenos Aires, de este grupo de gestantes, tuvieron un recién nacido de pretérmino en el 25% de los casos, aborto en el 3.7%, un 3% de muerte fetal, y un 3.7% de muerte neonatal. Creo que es prudente describirlos, y que nos tomemos el tiempo en esta jurisdicción que hoy estamos viendo, y en todas las jurisdicciones, para poner esto en una perspectiva, perspectiva y de comparación en el momento en el que tengamos los datos consolidados. No hay que apurarse a comparar hasta que no tengamos los datos confirmados y consolidados. Un ratito vamos a abordar este tema de los resultados, de la posibilidad de los resultados neonatales en relación a COVID. Y con relación a los recién nacidos hasta el mes de vida, que también fue un seguimiento muy artesanal y cuidadoso que se hizo desde la dirección, son datos propios de la dirección, lo que tuvieron es casos confirmados, sospechosos en recién nacidos, donde descartaron al 72%, confirmaron un 13% de casos en recién nacidos, y siguen en estudios o son sospechosos otro tanto. Y en relación, fíjense a esto, dijimos había un 13% de casos confirmados, pero de estos, si nosotros miramos el gráfico de la izquierda, lo que vemos es que el 49%, la mitad de estos casos, fueron clasificados como casos comunitarios. Solamente el 30% quedó sospechoso de hacer transmisión vertical. Hablábamos hace un rato que se necesitan estudios particulares que identifiquen la presencia viral en muestras particulares para poder confirmar que es un caso de transmisión vertical, pero de los casos observados en Provincia de Buenos Aires, la mitad fueron clasificados como recién nacidos de menos de 30 días con adquisición comunitaria de la infección. Para la Provincia de Buenos Aires, fíjense abajo, que la transmisión vertical probable la definieron como un recién nacido con una madre positiva para COVID con PCR confirmada de secreciones nasofaringias en el niño antes de las 48 horas de vida. Por eso es transmisión vertical probable, porque es una muestra precoz del tracto respiratorio del recién nacido, pero que no podemos confirmar que esa transmisión haya ocurrido durante la vida intrauterina o durante el tránsito por el canal de parto. Con relación a los ingresos provenientes del sector público o privado, en realidad la ocurrencia no los ingresos porque no son pacientes admitidos, esto es similar a lo visto en la población de personas gestantes, y lo que vemos acá es los recién nacidos que fueron internados en neonatología solamente del sector público, donde vemos cuáles fueron los motivos de ingresos de estos menores de 30 días, y ahí tenemos casi mitad y mitad entre el ingreso por fiebre o por causas respiratorias, y un número mucho menor que ingresó por hipoglucemia o por síntomas gastrointestinales, así que fiebre y cuadro respiratorio que son motivos de ingreso habitual de los menores de 30 días en las áreas de neonatología, en este contexto el motivo de ingreso a las unidades no ha cambiado, y dentro de los casos de estos niños que tuvieron que ingresar en neonatología, recién nacidos de término constituyeron una amplia mayoría, 74% de los ingresados no eran niños pretérminos. Esto está hecho sobre un número de 100 casos seguidos, el análisis de niños de pretérmino o recién nacidos de término. De esto seguramente Silvia nos va a poder contar muchos más detalles ahora en el panel. En definitiva, cerrando un poco el resumen que ellos hicieron, lo importante es que el mayor número de niños que tuvieron que ser admitidos decíamos son nacidos de término, el 65% de estas personas de menos de 30 días sintomáticas presentaron una forma leve y una resolución favorable en las primeras 72 horas, 49% fue de transmisión comunitaria y el 44% presentó fiebre como primer síntoma y la presentación de síntomas respiratorios fue la segunda causa de ingreso. Gracias Silvia por permitirnos conocer estos datos hoy, ahora te vamos a hacer un montón de preguntas sobre esto. Y ahora quiero hablar un poco de procesos, ahora quiero que reflexionemos para terminar un poquito sobre qué nos pasó y qué en relación a lo que nos pasó que vamos a ir pensando en el resto del tránsito de lo que queda de la pandemia y eventuales segundas olas. Transitar la pandemia nos obligó a generar recomendaciones, estos fueron los dos documentos que se generaron en construcciones donde muchos de los que hoy están acá seguramente participaron de esta construcción donde participaron profesionales, el ministerio, sociedades científicas, expertos, representantes de otras jurisdicciones y la verdad es que hubo una primera publicación que había sido muy restrictiva, que requirió una segunda publicación que entre el 20 de julio y el 10 de agosto, estos dos documentos dieron marco normativo para que pudiéramos asistir tanto a las embarazadas y sus recién nacidos. Y todas las jurisdicciones, todas las instituciones tuvimos que movernos dentro de este marco normativo. Les decía hace un rato, volvemos a poner esto, que este 4.5% de personal de salud involucrado, que es un número alto, ¿qué pasó entonces? ¿Qué nos pasó transitando la pandemia con tanto personal de salud involucrado en el contagio? Y fíjense, OPS sacó el 31 de agosto una alerta epidemiológica acerca de la cantidad de equipos de salud que estaban siendo afectados por la infección por COVID, siendo que en los grupos de 20 a 39 años y de 40 a 50 eran los grupos más afectados, mucho más el sector femenino dentro de los grupos de salud, porque ustedes saben que el personal de enfermería es notable en la superioridad femenina, con lo cual era el grupo más afectado. Tanto que el alerta epidemiológico no salió solo para la Argentina, salió para la región, pero en la Argentina también se vio fuertemente afectado a los equipos de salud. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a los equipos perinatales? Le pasó que vio mermado el número de miembros, no solamente por los que se infectaban, sino que a medida que aumentaban los casos en la comunidad, muchos quedaban fuera de trabajo por aislamiento preventivo, y no por el contacto estrecho en el lugar de trabajo, si es que había EPP suficiente, sino por sus relaciones comunitarias o del hogar. De manera que la merma fue por infección y por aislamiento. Mucho estrés, el hecho de tener que utilizar equipos de EPP, el miedo a contagiarse, el miedo a llevar esta infección a la familia, generó una sobrecarga de estrés en los equipos, cansancio en los equipos que se vieron obligados porque eran menos a trabajar más. Hubo lugares donde la disponibilidad de EPP no fue todo el tiempo disponible, o no todo el tiempo todas las cosas, lo cual genera un estrés extra. También los equipos se vieron afectados a nuevas actividades, al estar restringidas algunas circulaciones, al estar los equipos perinatales bastante restringidas, las visitas, entonces esta cuestión de ser el nexo entre la puérpera o el recién nacido internado, y la familia y las videollamadas, hubo muchos roles nuevos que asumir. El rol nuevo de controlar a los compañeros, esta segunda enfermera que siempre tenía que controlar al miembro del equipo que se estaba vistiendo o desvistiendo, entonces es una nueva manera de trabajar que sobrecargó el trabajo, no lo alivianó sino que lo sobrecargó. Y por otro lado, esto que lo tomo con cautela, pero pareciera que estamos frente a un aumento del número de cesáreas en relación al mismo periodo de otros años, y esto obviamente hace que los cuidados de internación se vean modificados, no es lo mismo los cuidados del posparto vaginal que un cuidado posquirúrgico. Esto lo traje porque, fíjense, en mayo, ya la Fundación Nene y si ven, en un webinar que recuerdo que organizó el sanatorio de Amendi, se vio y Sergio Bolombek manifestó la preocupación, y lo traje a modo de ejemplo, cómo muchas de las restricciones que se planteaban vinculadas al aislamiento preventivo obligatorio, a los nuevos circuitos de asistencia para las mujeres embarazadas en sus controles, pusieron en alerta a muchas sociedades científicas sobre los riesgos que empezaba a correr la salud materna o neonatal a raíz de la pandemia viral del COVID, no por el COVID, sino por las medidas que se estaban tomando con relación al COVID. Traje esto como ejemplo, pero ya en mayo empezamos a tener mucha preocupación acerca de la posibilidad de que impactara negativamente en la salud materna o neonatal las medidas restrictivas que se estaban tomando, no solamente en relación a la circulación, sino dentro de las instituciones. Y entonces me resulta interesante que veamos, estas son observaciones de hablar con los expertos, de hablar con distintos actores, tanto del área de AMBA como del interior, y para que pensemos y para que nos encontremos en estas dificultades de cara a ver qué podemos hacer por si tenemos que seguir transitando nuevas olas de un número alto de casos, o estos casos que siguen persistiendo y que seguimos teniendo en nuestras instituciones. Y entonces para hacer una clasificación casi caprichosa, podríamos decir que en la Internación Obstétrica hemos recibido muchas comunicaciones acerca de que había instituciones que tenían posibilidades de edilicias concretas para poder cumplir con las indicaciones de aislamiento que poníamos en los documentos rectores. Pero del otro lado también había aislamientos innecesarios, se produjeron distorsiones, hay adaptaciones que son necesarias porque las instituciones no siempre están preparadas ni pueden cumplir con todo el marco normativo, pero también a veces se distorsiona el marco normativo innecesariamente. Es verdad que hubo una disponibilidad de instituciones que no tenían la cantidad de camas de aislamiento y tuvieron que adaptarse a hacer aislamientos de cohorte o a abrir nuevas áreas para el aislamiento de las pacientes obstétricas. Y después, en el marco de las distorsiones, un sobreuso de la solicitud de PCR para derivaciones en pacientes asintomáticas. La verdad es que esta fue una traba, lo vemos, está Patricia Fernández está también con nosotros en el panel reactivo y hemos hablado horas de este tema porque el sobreuso de la PCR como requisito para la aceptación de una derivación fue una cosa que generó muchísimos problemas, muchísimos problemas en las derivaciones de pacientes obstétricas y parecido en los recién nacidos. También una nueva situación fue el parto en contexto de aislamiento preventivo en las áreas de alta circulación en personas asintomáticas que estando en aislamiento preventivo llegaba el momento del parto y que esta clasificación epidemiológica generaba dudas de qué aislamiento había que hacer en lo institucional. Se entendía en lo de domicilio, bueno, este escenario del parto en aislamiento preventivo por contacto también generó algunas distorsiones. Y por último, y una de las cosas más difíciles fue la dificultad de la permanencia y la circulación de los acompañantes, que generó en muchos casos, recibimos muchas denuncias y comunicaciones acerca de instituciones que prohibían la permanencia de los acompañantes, lo cual es totalmente en contra de la ley y de la buena práctica del parto respetado y el parto humanizado. Pero estas son las distorsiones que se produjeron y que hacen a un impacto negativo en la salud perinatal. Con relación al parto, vamos a ver los números finales, pero pareciera que vamos a estar frente a un aumento del número de cesáreas por causas no obstétricas. Habíamos llamado a una limitación en la cantidad de personas en la sala de parto, pero la distorsión de esto fue la prohibición de los acompañantes durante el parto, y esto también es una medida que impactó negativamente en el respeto por la ley del parto humanizado. No tenemos datos de COPAP, tendríamos que ver si hubo algún cambio en la práctica, y uno de los problemas que se suscitó bastante fue en cómo resolver el traslado desde la sala de partos a la internación. Si incubadora de transporte, si una cuna adaptada, si en brazos de la madre, y ahí cada institución fue generando sus propios protocolos de acuerdo a sus posibilidades. Con respecto a la internación conjunta, parecido, hubo muchas instituciones que no tenían las posibilidades edilicias para mantener los dos metros entre las camas, las cortinas o los paneles, la cuna a dos metros, y tuvieron que ver de qué manera poder hacer este aislamiento. Esto hizo una menor disponibilidad de camas de aislamiento en algunas instituciones. Habíamos recomendado que el amamantamiento fuera, en lo posible, fuera de la cama, para tener un ámbito más limpio, en una mamá sentada, en una silla que se hubiera podido higienizar, pero lo cierto es que durante las primeras 24 horas pos cesárea esto no se puede hacer, y si hubo un aumento de la cesárea hubo más puérperas que no podían estar fuera de la cama, así que esto también se vio una dificultad para cumplir con esa parte de la norma. Y luego el incumplimiento de las madres en la distancia con sus recién nacidos. Esto requería al personal de enfermería muy encima de esto porque es antinatural, y entonces hay ahí un incumplimiento por parte de las mamás, versus la distorsión de separarlos innecesariamente. En algunas instituciones la separación mandatoria, que casi desde principios del brote sabemos que la internación conjunta era la medida y la lactancia precoz era la medida que estimulamos todo el tiempo durante el brote. En los cuidados neonatales las distorsiones fueron parecidas, algunas cuestiones edilicias, la disponibilidad de incubadores de aislamiento para cuando hacían falta, restringir las visitas sin prohibir las visitas, una cosa es restringir y otra cosa es prohibir la visita a los niños que tuvieron que ser internados, y también aquí un uso de inadecuado de la solicitud de PCR para conseguir las derivaciones en niños asintomáticos. Estamos hablando siempre de utilizar PCR en niños asintomáticos. De esto solo quiero decir dos palabras. La PCR tiene indicaciones específicas, por algo se desaconsejó el uso de PCR en el escenario clínico en personas asintomáticas. Solamente para que sepamos que la sensibilidad y la especificidad de la PCR cambia de acuerdo al momento en relación con la adquisición de la infección que nosotros estemos realizando ese estudio. Es absolutamente distinto tomar una PCR en los primeros cuatro días de infección antes de que comiencen los síntomas, o tomarlo en la ventana en que la PCR se vuelve más efectiva, que es entre el día 5 y el día 9 de la infección. Ese es el momento a partir del cual la PCR tiene su mayor sensibilidad y especificidad para luego volver a caer a partir del día 10. Y esto lo vimos ya más adelante, no quiero entrar en detalles, pero sí lo vimos cuando se pudieron comparar los resultados de esas muestras positivas o negativas por PCR en relación al cultivo y la obtención de cultivos virales positivos. Entonces, lo que nosotros podemos ver, si se fijan en el gráfico de la izquierda, es que hasta el día 10 del inicio de los síntomas, la positividad, el porcentaje de positividad de cultivos es mucho más alto luego de eso y en una relación con cuestiones técnicas, que es la cantidad de ciclos que hacen falta para que una muestra de positiva dentro del termociclador realmente caen muy drásticamente. De manera que, ¿qué quiero decirles con esto? Quiero decirles, y sobre todo a la luz, de que si volviéramos a tener una ocurrencia, una incidencia elevada donde probablemente la disponibilidad de test sea más alta y haya más test, hay que adentrarse en una interpretación adecuada y en una comunicación permanente con los laboratorios. Porque no siempre, y nos va a pasar, que nuestra mirada epidemiológica y nuestra mirada clínica se vea desbaratada por una PCR positiva que no encuadra en nuestro análisis de la situación. De manera que es importante adentrarnos en el conocimiento técnico de la técnica en la cual se basa la ocurrencia de esta epidemia. Y para terminar, el escenario perinatal, ¿qué pasa con los prematuros de menos de 1500 gramos? Yo no voy a tomar ahora el detalle de estudios que, proviniendo de Europa, estudios en Dinamarca, estudios en Londres, estudios en Italia, empezaron a observar una disminución drástica en la ocurrencia de nacimientos prematuros de menos de 1500. ¿Y por qué tomo esto? Si bien hay otras comunicaciones que hablan de otros eventos de prematuridad, de prematuros tardíos, pero porque los menores de 1500 son los que siempre llevamos años tardando de conocer y generar estrategias que permitan, por cuestiones de morbilidad, de mortalidad, de secuelas, de gasto, de equipos, y bueno, y estas comunicaciones que parecía que el lockdown en algunos países europeos habían traído un alivio en la ocurrencia de nacimientos con menores de 1500. Entonces, con una ayuda del doctor Vine y de muchos de ustedes, le pedimos a los jefes de las neonatologías de todas estas instituciones que están en esta diapositiva, donde verán que hay instituciones públicas con un alto número de nacimientos, todas instituciones donde nacen más de 3500 bebés al año y muchas instituciones privadas, ahí hay maternidades más pequeñas y maternidades muy grandes. Y entonces hicimos esta construcción de información donde solamente les pedimos que nos reportaran los nacimientos totales ocurridos en 2018, en 2019 y en 2020. No todas las maternidades reportaron exactamente el mismo periodo, hay maternidades que reportaron entre marzo y septiembre, estrictamente los meses vinculados al lockdown, y hay otras que reportaron el año completo. Lo que sí es importante es que todas las maternidades reportaron el mismo periodo en los tres años. Entonces, no vamos a poder comparar entre maternidades, pero sí es importante saber que todas se pueden comparar a sí mismas. Y bueno, la verdad que lo que vimos acá es que no hay un patrón que podamos reconocer, esto es un análisis muy crudo, que lo único que puede mostrar eventualmente es una tendencia, por ponerle una palabra estadística, no podemos hacer pruebas de significación, y sobre todo porque fíjense que abajo, si nosotros, en el dato que podemos comparar entre dos años, fíjense la disminución de los nacimientos totales. Estas mismas instituciones para el 2019, para el mismo periodo, habían tenido 43.000 nacimientos en total, y para el mismo periodo 2020, que es verdad que todavía falta, esto está cerrado octubre, son 35.000 nacimientos, la verdad es que todas tienen un número menor de nacimientos, y esto puede tener diversas causas, no ser centros de COVID, que haya habido derivaciones por corredores de derivación de partos de otras instituciones, lo veremos en el futuro. Pero en este análisis muy crudo, lo que vemos es que hay algunas pocas maternidades, donde, por ejemplo, el Hospital Universitario Austral, el Hospital Privado del Sur de Bahía Blanca, el Hospital Italiano, son unidades neonatologías que realmente vieron una disminución, una tendencia a la disminución en el nacimiento de menores de 1500, cosa que no se vio en otras maternidades, en la mayoría de las cuales se ha mantenido su porcentaje histórico. Va a haber un, la dirección, dentro del Ministerio, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, de la mano de UNICEF, están iniciando un trabajo, digamos, metodológicamente riguroso en relación a lo que es la línea de base construida durante la epidemia, con las jurisdicciones, esto insisto, es una elaboración propia a partir de la generosidad de los jefes de estas neonatologías, que por supuesto la vamos a socializar y a lo mejor puede ser el puntapié para que pensemos en hacer un registro más pormenorizado de este evento. Solamente me queda agradecerles así enorme a Coco por la invitación y a Silvia por la generosidad de mostrarme y permitirle mostrarles a ustedes todos los datos, y a todo el resto de colegas y amigos que participaron dándome los datos de sus servicios para que pudiéramos hoy reflexionar acerca de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias Mariana, excelente presentación, nos has dado unos datos impresionantes, la verdad que quedamos todos impactados. Vamos a seguir con la charla de hoy, vamos a presentar los paneles reactivos que son la doctora Silvia Marzo, que es neonatóloga, epidemióloga a cargo en la actualidad de la Dirección de Maternidad y Salud Perinatal, dependiente de la Dirección Provincial de Equidad de Género de la provincia de Buenos Aires, y la doctora Patricia Fernández, que es neonatóloga del Hospital Británico y actualmente se trabaja en el área de salud perinatal y niñez del Ministerio de Salud de la Nación. No sé si quieren hacer algún comentario, Silvia, a vos, si querés empezar, sobre tu experiencia en el tema. Estás muteante el micrófono, Silvia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias a las autoridades del simposio por la invitación, gracias doctor Bain por convocarme, y bueno, Mariana, por tan clara y este escenario global, como vos llamaste, detallado que nos presentaste. Desde los datos de salud perinatal de la provincia de Buenos Aires, esto no amerita un agradecimiento, porque para eso son los datos, los datos están para ser compartidos y construir políticas públicas juntos, así que un placer, porque de la misma manera que estamos compartiendo los datos, compartimos también este tránsito de, bueno, de este inicio de gestión, que prácticamente la transitamos transitando la pandemia, así que creo que no es un agradecimiento, sino un nosotros, y bueno, esto por supuesto, desde la Dirección de Salud, les voy a contar un poquito la estructura de la dirección como para ubicarnos. Actualmente, el Ministerio de la Dirección de Salud, de Maternidad y Salud Perinatal, forma parte junto con la Dirección de Salud Sexual y el Programa de Diversidad de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud, a cargo de la doctora Sabrina Balaña. Desde la dirección, desde el inicio de la pandemia, y casi como decía, el inicio de la gestión, a partir de marzo empezamos a pensar, ponernos como sin, sin, construyendo paralelamente las líneas que veníamos pensando, y que nos dio el tiempo entre diciembre y marzo de delinear trabajos transversalizados, es una dirección, la Dirección de Equidad es una dirección que trabaja con sus direcciones de línea y programas en absoluta comunicación y con acciones compartidas y con una línea matricial que nos vamos nutriendo y trabajando juntos. Entonces, en este sentido, empezamos a pensar y ponernos un poco también en modo pandemia, esto, bueno, posiblemente entre mediados y fines de marzo, y estábamos pensando cómo hacer para tratar de reducir el impacto negativo en la salud perinatal y en la salud sexual y no reproductiva y en las personas diversas la pandemia. De esta manera, pensamos algunas estrategias, por supuesto, el pensar, empezar a buscar la bibliografía, la poca bibliografía disponible y empezar a través de eso a intentar elaborar protocolos y a determinar esto de la esencialidad de algunos servicios, en salud perinatal y en salud sexual, y así definimos que tanto el derecho al acceso a interrupción ilegal del embarazo, como a la atención obstétrica y neonatal, como el sostén de medicación, tratamientos de modificación corporal para personas trans, estábamos convencidas que eran servicios, o que no servicios, sino, sí, bueno, atenciones esenciales, y a partir de ahí empezamos a construir y a hacer los primeros borradores de las recomendaciones con esta lógica. De esta manera, con los protocolos finalizados, como decía Mariana, estuvimos trabajando juntos en la elaboración, o por lo menos viendo que acordáramos y que esto fue bastante sencillo de acordar, en el primer protocolo acordamos de una manera y rápidamente en el segundo protocolo, y bueno, lo revisamos en conjunto, con Nación, con expertos, y nos dimos cuenta que la bibliografía o las bases tomadas como para la elaboración eran muy restrictivas y no estaban buenas, sino eran absolutamente basadas en la evidencia y podían ser perjudiciales para nuestra población. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se realizaron protocolos para la atención integral con personas a derecho de interrumpir el embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos, el de salud perinatal, el de organización de consultas obstétricas, y aquí se determinaron momentos esenciales del control del embarazo, algunas consultas que podían ser realizadas por modalidad virtual, la provincia de Buenos Aires es grande, es heterogénea, y esto fue, los municipios y las regiones sanitarias se pusieron a trabajar intensamente, cada uno buscando en este sentido la mejor estrategia, y también se elaboró el protocolo para recomendaciones de las personas trans. Por otro lado, también, viendo el impacto que la pandemia empezaba, nosotros empezábamos a recuperar evidencia e información de lo que pasaba en los lugares del mundo donde el virus iba apareciendo e impactando, y esto lo transformó en pandemia rápidamente, y entendimos la importancia o la necesidad que teníamos de buscar la manera o de enterarnos rápidamente, precozmente y en tiempo real del primer caso de gestante y o recién nacido, o recién nacida COVID positivo que tuviéramos en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros necesitamos empezar a tener evidencia nuestra pensando en que todo estaba construido con evidencia de escenarios muy diferentes, con muy pocos casos, con escenarios diferentes desde todo punto de vista, geográfico, estación del año, razas, políticas sanitarias, modelos de salud y muchas cosas más. Motivados por todo esto, desde salud perinatal, junto con la dirección de epidemiología del ministerio y con las demás áreas de la dirección de equidad, comenzamos a pensar en una estrategia de vigilancia activa, de la que obtuvimos, bueno, muchos datos, algunos de ellos hoy presentados por Mariana, pero más allá de la importancia de los datos que están disponibles y que creo que los fundamentales los presentó Mariana, un poco transmitir lo que significó para nosotros como un equipo de conducción que estábamos conociéndonos, muchos de nosotros, y teníamos que pensar, bueno, conocernos a través de esta pandemia y que los servicios también nos conocieran como equipo de salud a través de la pandemia. La estrategia que pensamos fue una detección de los casos incidentes a través de la base CISA, empezamos a trabajar con epidemio con la base CISA, con una compañera de la dirección que ya venía trabajando de hace mucho tiempo en base CISA para otras vigilancias de notificación obligatoria, para virosis respiratorias y demás, y nos dimos cuenta que esto, si bien era una base importante, nos iba a estar faltando algo. Esto de lo que queríamos es, bueno, a ver, la primer... ...el paciente, qué comportamiento, cómo podemos acompañar a los equipos y demás. Entonces agregamos la instancia de un registro, monitoreo y seguimiento de estas gestantes y sus recién nacidos, las gestantes desde el momento residente del municipio de Lanús. Pero en la base, obviamente, apareció todo esto y aparece, ya estábamos, bueno, para iniciar la estrategia, ya teníamos diseñado formularios, bases y demás. Bueno, como anécdota, era el Hospital Pena, para nosotros en la provincia de Buenos Aires, el Hospital Pena es el Hospital Pena de Bahía Blanca, así que allí fuimos a contactarnos con el hospital, y bueno, esta gestante residía en Lanús, pero se atendía en el Hospital Pena de Cava, así que ella, una persona de 24 años, cursando una gesta de 27 semanas, con una neumonía grave, COVID positiva, en terapia intensiva, y con una pérdida de su embarazo por la gravedad, con buena evolución ella, durante la internación en terapia, una de las personas del equipo, una compañera que es terapista de adultos, porque es la coordinadora de la estrategia de cada vida cuenta y vigilancia materna, que es quien se ocupó de las pacientes graves, y así pudimos tener esta primer paciente, todo lo registrado que pudimos y que esperábamos, siguiendo también la evolución a través de la atención primera, ella estuvo mucho tiempo internada, porque estuvo muy grave, con la atención primaria y con las obstétricas de la atención primaria de Lanús. Bueno, de esta manera, cada gestante fue contactada desde su internación, en el motivo, como ya dije, que estuviera, y fuimos como dividiendo un poco, cambiando las modalidades, dividiendo un poco las formas, pero fundamentalmente todas aquellas que revestían una gravedad, una morbilidad importante, vinculada con su infección, por supuesto que estamos hablando de todas las pacientes COVID positivas, las positivas, vinculada con el COVID, o también asociada con patología, que es muy difícil diferenciar el impacto COVID, y salvo en las manifestaciones respiratorias, como dijo Mariana, en estas que se imbrinca un poco, que todavía tenemos que aprender de ello la hipertensión, pero bueno, fueron seguidas, por un lado, por esta compañera terapista, y las que no revestían gravedad, que cursaban una internación como cualquier otra, eran también contactadas, bueno, nosotros terminamos al 30 de septiembre, que ya les voy a contar, avísenme con los tiempos, ¿no? Porque, pero, ¿cómo vamos? En este caso pensamos en, bueno, a las que no estaban con una internación habitual, como cualquier gestante y puérpera, se la seguía primero en la internación, luego a través de las referentes materno-infantil, con un formulario que diseñamos, que al momento del alta, cuando ellos podían, recuperaban los datos. Estos chicos y estas madres tuvieron un contacto telefónico, también desde la dirección, para ver cómo había llegado al mes, había estado sano, todo bien, pero si durante el mes había desarrollado alguna enfermedad, vinculado o no con el COVID, si se había infectado por infección comunitaria, porque una madre positiva, proveniente posiblemente de una familia, una comunidad positiva, y bueno, y así fuimos transitando, y así fuimos, y también fundamentalmente queríamos ver si se había esto, ¿no? y sopado por sospecha o por confirmación de COVID. Se elaboraban, teníamos informes, pues al principio empezamos con informes dos veces por día, no nos alcanzaba con uno, porque queríamos tener información de la mañana, y alguna novedad sobre todo nos preocupaba, si bien sabíamos que la afectación en la población gestante, en la evidencia disponible, no era especialmente más grave que el resto, pero queríamos tener información dos veces por día, luego, bueno, simplemente en la información vespertina fue una actualización de casos, y por supuesto fuimos cambiando la periodicidad, nos quedamos con un informe por día, luego, sí, diario, luego elaboramos algunos un poco más prolijos, con más datos, con más uno mensual, o cada 15 días, que compartíamos con la sala de situación y el gabinete del ministerio. Sí, mira que nos vamos quedando sin tiempo, ¿eh? Listo, entonces para contarles, bueno, esta estrategia la finalizamos de esta manera, el 30 de septiembre, continuamos ahora obteniendo los datos, registrándolos con los datos que ofrece la base CISA, y nos contactamos con aquellas que nos enteramos, de alguna manera, que tienen una morbilidad severa, ellos y sus recién nacidos, y lo interesante es que, bueno, pudimos coincidir que este 30 de septiembre, coincidía con retomar esta corte, generada, con 2.230 personas gestantes, mujeres, porque la retoma una investigación, que la dirección aplicó a una beca salud investiga, y esa misma corte se va a analizar, es un estudio multicéntrico, con dos hospitales de la provincia de Buenos Aires, y la Universidad Nacional de José C. Paz, donde queremos ver georreferencias, inequidades en el acceso a los servicios de salud, características sociosanitarias, procesos de gestación, resultados clínicos obstétricos y perinatales, o sea que vamos a tener esa corte analizada, cómo la tenemos, y con esta investigación, de una manera, recuperándola para tener esas 2.200 personas, estudiadas desde, o por lo menos conocidas desde, no solamente desde lo biomédico, y de la evolución, sino también de los determinantes sociales, y si hubieron en ellas, o las posibles inequidades al acceso. Gracias Silvia, muy interesante la verdad lo que acabas de comentar. Patricia, ¿querés hacer algún comentario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ante todo agradecerles la invitación, a todos los organizadores. Impecable Marian, y sobre todo muy claro todo, hiciste un recorrido, por todo el escenario perinatal argentino, desde que empezó la pandemia, parece que hace millones de años, y recalcar el gran trabajo del equipo perinatal de provincia, que siempre se lo decimos, no me dejen mentir, pero me parece que ante este público tan importante que tiene este simposio, recalcarlo, el equipo de Silvia, y todo Provincia de Buenos Aires, junto con Ari Goristein, que es nuestra líder perinatal de Nación AMBA. Bueno, muchos de los que, nada, un breve comentario, que muchos de ustedes, como dijo Mariana, han participado de alguna manera en alguna de las recomendaciones, y que no me van a dejar mentir con esto tampoco, fueron horas y horas, con coco a la cabeza, en el mejor sentido dicho, no había horario, no había fin de semana ni feriado, era un intercambio constante, súper rico, muy profesional, así que quiero agradecer a cada uno de los que participaron, por su participación totalmente incondicional, no importó bandera política, no importó si estábamos del público o del privado, lo único importante en ese momento, y hoy en día, es que todas las madres, los recién nacidos argentinos, reciban la atención segura, con calidad y equidad, con o sin pandemia, ¿no? Así que esto es el agradecimiento hacia todos. Y decir dos o tres cositas rápidas, que a raíz de algunos de los datos que mostró Mariana, contarles que a la par del modo COVID, que ocupó y sigue ocupando el espacio, sobre todo en ese momento de la construcción de las recomendaciones, los protocolos, también empezaron, como mostró ella, los miedos del personal de salud, los miedos en la población, las faltas de PP, el rechazo a los traslados, tanto de la embarazada, como del recién nacido, ¿por qué? Porque no tenía PCR, por miedos, o sea, el miedo, la verdad que no produce buenas respuestas. Y de varios lugares, se disparó la alerta, de la pérdida de las buenas prácticas y estrategias en la asistencia prenatal, sobre todo en lo que son las buenas prácticas preventivas y de derecho, que tanto tiempo nos llevó y todavía nos lleva, que se fueran instalando en nuestras instituciones. Y apareció el perverso sistema de salud expulsivo, el por las dudas no vengas, entre ellos la falta de controles prenatales, con lo que eso conlleva, la falta de controles postnatales de recién nacidos sanos, el no cumplimiento de las pesquisas, de las vacunas, de los controles oftalmológicos, sobre todo los prematuros, de los controles de seguimiento, ni que hablar, el posible, como dijo Mariana, aumento de las cesáreas, por las dudas que te contagies en el trabajo de parto, te hago una cesárea, el no al acompañamiento en el proceso de nacimiento, el no al ingreso de los padres a UCIN, el no a las residencias de madres, y como es un listado enorme, no quiero ser mala onda con esto, pero esto es lo que fue pasando con la mayoría de los equipos. Entonces, digo, esto, en base a esto se hizo un manual, que no recuerdo bien el nombre, que lo hemos circulado, es un manual por curso de vida de buenas prácticas, parece como verdad, pero grullo, que es lo que hay que seguir haciendo por más que estemos en pandemia, con el objetivo de evitar las complicaciones no COVID que va a dejar esta pandemia, y sobre todo reafirmar los derechos a nacer. Digo, esta pandemia, un segundo más, que esta pandemia desnudó, en muchos casos, situaciones difíciles, le dice a recursos humanos, equipamiento, y bueno, lo que estamos haciendo ya hace unos meses, en algunas jurisdicciones, en algunas instituciones, a solicitud de ellos, que tuvieron que adaptar las recomendaciones a los mejores escenarios posibles en cada lugar, empezamos a hacer reuniones, encuentros, con decisores perinatales, directores de hospitales, jefes de neurodospetricia, de enfermería, comité de infectos, o sea, en distintos lugares se van armando, se siguen armando, y esto, el objetivo es dar la mejor asistencia al modo COVID, teniendo como eje las buenas prácticas en seguridad y calidad. Entonces, esto no es que va a desatar todos los nudos, pero les puedo asegurar que el intercambio que se produce interno en cada institución, la verdad que es importante. Y un solo punto más, y ya termino, es mirar eso, como dijo Mariana, esto del SNBS, que no está el evento embarazo, si no está el evento embarazo, está todo mal, porque no tenemos cómo saber cuál embarazada y cuál niño fue un hijo de madre COVID. Entonces, vuelvo a recalcar, no solo ahora estamos, nos convoca el tema COVID y la epidemiología, pero digo esto para todos, si nosotros ponemos mal los datos, informamos mal, la información de esos datos va a estar mal, y las acciones con respecto, reactivas a esos datos, van a estar mal. Así que nada, eso solo. Excelente. Gracias, Patricia, muchas gracias. Adriana, ¿quiere hacer algún comentario? Bueno, buenas tardes, la verdad que excelente, creo que hay un escenario más que amplio para que todo el mundo sepa y esté al tanto de lo que ha pasado en estos meses en el país. Yo quiero hacer dos comentarios chiquititos para complementar lo que ya presentaron. un comentario es que de los datos que mostró Mariana sobre la evolución, digamos, en las personas gestantes, aparecen los datos, los últimos datos que disponemos de la OPS que hablan de 29 mujeres fallecidas durante la pandemia vinculadas a la infección COVID. Yo quisiera recordar que aproximadamente todos los años mueren en nuestro país alrededor de 250 mujeres que son justamente el numerador de la razón de mortalidad materna. Quiere decir que muy posiblemente, esto lo veremos el año que viene, pero muy posiblemente vuelva a pasar en el país lo que pasó en el año 2009, que si bien en el 2009 las muertes de personas gestantes y puérperas fueron mayores, bueno, se alteró la tasa o la razón de mortalidad materna vinculada a la pandemia, en ese caso H1N1, en este caso será COVID-19. Digo porque es algo que tendríamos que ya ir teniendo en cuenta para poder analizar e interpretar la tasa que seguramente o la razón que vamos a tener de mortalidad materna durante el 2020. Eso por un lado. Y por el otro lado quería en realidad preguntar mirando los datos, Mariana muestra en una diapositiva que en cuanto al resultado de las dos mil y pico de mujeres seguidas en la provincia de Buenos Aires, el 25% casi terminaron, uno de los resultados es el parto prematuro, casi el 25%, o sea, una cuarta parte. Y yo quisiera saber si dentro de los datos relevados tenemos si estos fueron partos prematuros espontáneos o fueron un resultado en realidad en parte producido por la decisión del equipo de salud de interrumpir el embarazo previo al término un poco de acuerdo a o vinculado a la infección COVID. Bueno, en los, digamos, en la información relevada en muchos de los servicios acerca del aumento de las cesáreas, bueno, muchas tienen o pueden tener explicación con el cuadro clínico materno, pero muchas otras han sido decididas sobre todo en el comienzo de la pandemia porque después se ve una reducción, una curva descendente, pero en el comienzo de la pandemia, bueno, no vinculado a miedo, desconocimiento, incertidumbre, falta de información, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una pregunta que quiero hacerle a Mariana, Silvia. Vamos breve, chicos, por favor, porque estamos quedándonos sin tiempo. en realidad el dato del 25% de prematuros, la prematurez, estuvo asociada fundamentalmente a, no tenemos datos como para que esté, precisos, pero no, no, la cesárea en la provincia de Buenos Aires, que es un problema, que tenemos cifras con las cuales estamos trabajando, no se ve especialmente impactada en la pandemia, exactamente en esta población del 25% de prematuros tendríamos que chequearlo, pero no, no hay, lo asociamos si encontramos asociación con el bajo control del embarazo o el nulo control de embarazo, al igual que en fetos muertos, pero, bueno, tenemos que analizar mejor los datos como para ver lo de la cesárea. Fundamentalmente el control del embarazo fue una de los, de las variables más impactantes, sobre todo en lo que podemos analizar más en tiempo real en la provincia que es mortalidad, porque recibimos notificaciones en tiempo real de los servicios y todavía las bases de nacimientos con respecto a denominadores globales a través del CIP, también el CIP bajó su carga con la pandemia y eso se complica, pero más vinculada la cesárea al acceso al control del embarazo, perdón, la prematurez al acceso y la mortalidad general, no solamente de los niños COVID, a la dificultad del control del embarazo. Gracias Silvia, Florencia, tenés alguna pregunta de Mario del Barco, del público, ¿no? Sí, hace un comentario, después una pregunta, él dice que en el hospital más importante de Salta hemos observado un aumento de cesáreas en prematuros menores de 37 semanas y pregunta si se pueden conocer los datos de Buenos Aires de cuántos recién nacidos menores de 28 días ingresaron inmediatamente después de nacer o en el periodo de internación conjunta y cuántos después del alta de la maternidad, si es que tienen los datos. Sí, el total de datos, nosotros estamos mostrando datos de los niños internados, todos los datos que mostramos es de los internados y de los ambulatorios antes de los 30 días de vida y estos recién nacidos internados en las unidades de cuidados intensivos que son estos 104 chicos en seguimiento se han internado por diferentes motivos pero puntualmente la pregunta iba dirigida disculpenme que me perdí en cuanto ¿cuántos recién nacidos entraron durante la internación conjunta y cuántos después del alta de la maternidad? Bueno, después del alta de la maternidad en relación al COVID tuvimos dos reingresos solos de niños comprometidos vinculados por COVID dos o tres recién nacidos el resto fueron chicos del periodo neonatal Muchas gracias ¿Querés hacer algún comentario? Si no, ya cerramos Voy a ser breve primero les agradezco a todos los datos y las presentaciones a Patricia que haya mencionado el trabajo que hicimos con un grupo de infectólogos neonatólogos obstetras con los que trabajamos muy bien también las menciones de todo lo que pagamos de costo todos durante esta pandemia que la verdad que fue impresionante fuimos aprendiendo con el tiempo pero todos fuimos sufriendo consecuencias muchos de nosotros personales me incluyo y creo que todos pero algunos más otros menos pero esto fue un aprendizaje continuo pretender que tengamos todos los datos hoy sería muy exigente y yo quiero decir que de la misma manera que Mariana mostró como el personal médico se afectó y tuvo que trabajar más yo quiero decir que yo estoy muy impresionado positivamente por la cantidad de datos que se tienen desde los ministerios tanto de la provincia como de la nación y imagino de otras provincias con la mitad de la gente yendo a trabajar y la otra mitad que no podía porque estaba enferma o aislada tener la cantidad de datos que tenemos es admirable muchas veces la gente de afuera y me identifico a veces con ellas se preguntan qué hacen determinados funcionarios y estoy hablando como dijo Patricia esto no tiene partido político esto tiene actividad en ministerios de salud política de salud como a lo largo del tiempo uno aprende el compromiso que tienen muchos de ustedes para estar consiguiendo una información que es crucial para diseñar políticas y la verdad que yo no sabía todos los datos que iba a presentar Mariana muchos de los cuales eran de Silvia no importa pero datos que creo que son la única manera de organizar políticas que después se puedan cumplir igual rescato recién hablaban del 25% de prematuridad que no me cabe ninguna duda que esto ya estaría publicado hay millones de embarazadas que tuvieron sus chicos este aumento de la prematuridad en nuestro país que se dio en otros lados también pero no creo que en esta magnitud si estos números se confirman Mariana fue muy prudente y dijo que falta información para saber cuál va a ser la incidencia de prematuridad es altísimo y estoy seguro que tiene muchísimo más que ver con decisiones de interrumpir el embarazo de la enfermedad aguda de una embarazada de 30 semanas no digo las 23 semanas que nadie esté tan psicótico que si no hay una indicación si la madre no está grave en terapia de interrumpir el embarazo pero estoy casi seguro que de las 32 33 semanas en adelante no estoy diciendo que está bien estoy diciendo que seguramente pasa frente a una enfermedad aguda con una madre que contagia y que está agudamente enferma aunque no esté gravísima en la terapia la decisión de interrumpir se debe tomar bastante más banalmente de lo que probablemente se tome fuera del escenario COVID el 3.7% de mortalidad neonatal que mencionaste vuelvo a insistir no son datos de millones de pacientes con lo cual la representatividad es relativa pero es exactamente 10 veces lo que debería ser la mortalidad neonatal con lo cual seguramente un poco en los hijos de madre COVID positiva la mortalidad aumentó no digo que 10 veces vamos a ver pero tiene que haber aumentado así que bueno nada creo que hay muchas de las consecuencias que pagamos que pueden ser excusas para tomar determinaciones que pueden no ser buenas y también las otras consecuencias yo creo que tuvimos la suerte de tener una política de aislamiento primero muy fuerte y cumplida por una enorme parte de la población después fue relajándose y estoy seguro que eso fue bueno pero como dijeron ustedes seguro que aumentaron las complicaciones del embarazo por no consulta y aumentaron mucho las complicaciones del recién nacido por no consulta inmediata nosotros tuvimos cifras de virirubina en chicos de la calle algunos nacidos en nuestra propia institución otras en otras que no habíamos visto o que veíamos una vez cada cinco años la tuvimos repetida porque la gente no iba a control que hubo eclampsias que eran una cosa casi desaparecida en otro en otro en otro momento de manera que a lo que apunto es a que esta esta pandemia la pagamos carísimo carísimo y yo realmente agradezco el esfuerzo inmenso de los ministerios y del recurso humano especializado que tienen los ministerios de los técnicos que hay trabajando dentro del ministerio con el objetivo de tratar de que el impacto sea el menor posible y yo creo que ha sido un esfuerzo monstruo y que lo siguen haciendo y me produce una gran admiración estoy seguro que hay quien trabaja más quien trabaja menos políticas distintas personalidades diferentes y situaciones incómodas en cada uno de los lugares de trabajo como hay en mi lugar de trabajo pero el resultado ha sido desde mi punto de vista muy positivo y el esfuerzo estoy seguro porque lo veo enorme así que eso es algo que me parecía que era importante también remarcar bueno gracias Coco muchas gracias a todos la verdad que han sido excelentes las conferencias y los comentarios pero ya nos hemos quedado sin tiempo es tardísimo creo que todos se quieren ir a cenar o tomar unos mates les quiero recordar que si pueden inscribirse o visitar el canal de youtube que se llama simposio trinidad 2021 en el cual van a poder ver las charlas que están todas grabadas y si marcan la alerta van a recibir notificaciones sobre las nuevas charlas o nuevos simposios les recordamos la conferencia del viernes las dos conferencias del viernes van a estar muy interesantes que son recalculando entre hacer todo lo posible y el encarnicamiento terapéutico y cuidados paliativos perinatales una propuesta de integración temprana así que bueno muchas gracias a todos por la atención y por haber estado presentes en estas charlas gracias a todos gracias a ustedes gracias muchas gracias